Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Pula, soy editora general en El Cronista y ahora vamos a hablar de un tema que es bastante importante para las empresas de energía. Estoy hablando de la ciberseguridad. Para eso tenemos con nosotros a Rubén Bayud, que es director comercial para la región del UMU, que nos va a estar presentando unas diapositivas muy, muy interesantes. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy bien, Florencia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este examen. No, el placer es nuestro. Me contaron que tenías algunas dispositivas para mostrarnos. Muy interesante sobre el impacto que tuvo este año. Todo lo que tiene que ver con ataques, puede ser, en empresas de energía. Sí, sí. Tengo algo interesante para mostrarte y en especial en el resumen de estos meses que pasaron de 2021. Te lo comparto si podemos. Dale. A ver. Decime si ya se está viendo. Se está viendo. Perfecto. Lo primero que queremos mostrar es... Listo. Es que, bueno, LUMU es una empresa joven, es una empresa que tiene dos años en el mundo de ciberseguridad, pero está causando mucha disrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque viene con una forma diferente de ofrecer servicios y plataformas de ciberseguridad a las empresas, en especial a la de energía, porque creemos que el problema, y ahora lo vamos a ver en las tendencias, está en que no podemos hacer que la operación de ciberseguridad sea eficiente. Estamos gastando cada vez más dinero, estamos teniendo cada vez más proyectos, pero eso no reduce los problemas y todo lo contrario. Si no se trabaja en forma eficiente, incrementa los problemas de ciberseguridad. Un mensaje claro que queremos dar es que los incidentes son inevitables, ¿sí? Debemos estar preparados porque si de suceder van a suceder. Esto es como el COVID, ¿no? Si uno piensa al día de hoy que nunca se va a infectar, ya pasó un año y medio y nunca se va a infectar, puede pensarlo, pero la realidad es que con los años, en algún momento, nos va a tocar. El tema es si estamos preparados y tenemos todo para poder enfrentar eso, ¿no? Acá una de las estadísticas que queremos mostrar, de encuestas, es que el 83% de las empresas de Latinoamérica no están preparadas para justamente enfrentar esto. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hablamos de las tendencias, tendencias de este año. La principal preocupación, y está ahora como el puesto número uno, son los códigos maliciosos, ¿sí? Es la principal preocupación que hoy tienen las empresas, un 64% de las empresas hoy opinan eso. Y es la principal causa de incidentes de ciberseguridad en las empresas de Latinoamérica, ¿sí? Países como Brasil están liderando el ranking, le siguen México, después Argentina, Colombia, Perú. Y bueno, ahí están el top 5. Pero el ransomware es lo que nos tiene preocupados a todos, ¿sí? Y muchas veces decimos ransomware y creemos que es una categoría distinta de códigos maliciosos. Y la verdad que el ransomware, ¿sí? Es una categoría de todo tipo de código malicioso que exista, ¿sí? En realidad, si uno desmenuza la palabra ransomware, son muchos códigos maliciosos trabajando en forma inteligente y colaborativa entre sí. Entonces, tenemos que estar preocupados, en realidad, hasta de las cosas más chiquititas que nos pueda parecer. ¿De dónde están viniendo la mayoría de las amenazas? Sí, están viniendo de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Vietnam. Sí, el foco al inicio de todo esto, hablando ya de ransomware, que es el mayor temor para todas las empresas, eran las campañas masivas. Pero las campañas masivas se están reduciendo. Ahora hay ataques dirigidos directamente a empresas directamente y son mucho más agresivos, son más lucrativos, están pidiendo más dinero. Y lo peor es que están agregando mucha sofisticación en estos ataques, ¿no? El crecimiento verdaderamente es alarmante, ¿sí? En 2020, todo el año, los 12 meses, tuvimos 1.389 víctimas públicas, ¿sí? En realidad, hay muchos más ataques que eso, pero víctimas públicas, empresas públicas que fueron víctimas, fueron 1.389, un promedio de 3.8 ataques diarios, ¿sí? Pero en lo que va en estos seis meses de 2021, tenemos 1.114 víctimas públicas y se incrementó al doble estos ataques, ¿sí? Tenemos 6.1 ataques diarios. Ahora, si hablamos de los vendors, ¿qué dicen los vendors? ¿Sí? Ellos ven, generalmente, muchos más ataques, no solamente los públicos, sino todos los ataques, ¿sí? Los vendors de ciberseguridad. En solamente el mes de abril, sí, hubo 14 millones de ataques de ransom, ¿sí? Y en el mes de mayo hubo 67.1 millones de ataques, para que vean lo que está creciendo de todo. Este gráfico que estamos mostrando acá, está mostrando en el año 2019, 2020, 2021, cómo está creciendo exponencialmente esta tendencia de ataque, ¿no? Y, bueno, hay que estar preocupados, pero no preocupados ni pensando de que, bueno, cuando nos toque, listo, no tengo más trabajo. Si no, es que están preparados, ¿sí? Y para prepararse, a veces no es solamente cuestión de invertir dinero o tener más tecnología. Es cuestión de, justamente, ganar habilidades. Que ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. Si hablamos ya de, focalizado a empresas de energía, podemos ver desde junio de 2020 hasta febrero, o hasta el mes pasado. Mismo hace, el último ataque hace menos de un mes, empresas de energía como LAI, Critical Control, LAI de Brasil y Critical Control, que fue con él. Entras Energy, People Energy, Sentraiz Eléctrica, Compañía Paranense, Energía Coppel. Fueron ataques públicos que se dieron ya en el rubro de la energía. Y el último, bueno, conocido por todos, que fue de gran preocupación, y ahora voy a explicar por qué. Fue el oleoducto Colonia del Paglen, que fue hace menos de un mes, ¿sí? Acá hubo 24 grupos de ciberataques de todo el mundo, que apuntaron el foco a esta empresa, ¿sí? El atacante fue Dark Side, ¿sí? Con un pedido de soborno de 5 millones de dólares. Pero una de las cosas que nos preocupa, y especialmente a las empresas de energía, y cualquier otra empresa que no sea de energía también, en Latinoamérica, es, si están atacando y teniendo éxito a una empresa como esta, que es una de las más grandes, está en Estados Unidos, tiene todos los recursos, ¿qué nos queda a nosotros, no? ¿Qué nos queda a nosotros, sí? Es una cuestión de poner más dinero, o sea, ¿podemos llegar a tener más dinero que estas empresas? ¿Es una cuestión de destinarle millones y millones de dólares a ciberseguridad? ¿O no es solamente eso, sí? Muchas veces con dinero no se desarrollan habilidades, ¿sí? Y acá lo que el LUMO está diciendo es, necesitamos desarrollar habilidades muy rápido para poder enfrentar a estos ciberdelincuentes y la forma de cómo están atacando estas tendencias. Llegamos aquí también porque a veces ignoramos los hechos claves, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos claves? Fíjense, algo simple que capturamos. Homeland Security, ¿sí? Una de las empresas que defiende a Estados Unidos y al sector energético. En 2016 dijo, hemos detectado 186 vulnerabilidades en el sector energético, ¿no? Y quedó ahí la cosa. Pero en 2018, ¿sí? Ya detectaron infiltraciones en sala de control de empresas eléctricas. En 2019, ¿sí? Advierte que hay muchas vulnerabilidades críticas en centrales eléctricas, ¿sí? En la sala de operaciones de centrales eléctricas. Y en 2021, la Casa Blanca acaba, ¿sí? Menos de un mes, de dar una carta abierta sobre Ransom, ¿no? Donde insta a todos los líderes empresariales a actuar contra este ciberdeleto. ¿Sí? A veces tenemos que tener esto como esa alerta para justamente trabajar en esas habilidades que tenemos que desarrollar dentro de nuestra empresa para estar preparados cuando nos toque. ¿Qué nos va a tocar? Nos va a tocar. Pero tenemos que estar preparados, ¿sí? LUMU lo que propone, ¿sí? Es una solución, una plataforma, ¿sí? Que va a ayudar a las empresas a desarrollar esas habilidades, pero en tiempo real, ¿sí? LUMU permite incrementar las fuentes de ciberinteligencia. Si bien todas las empresas hoy cuentan con áreas de ciberseguridad y fuentes de ciberinteligencia, las fuentes de ciberinteligencia no están trabajando en forma correlacionada. LUMU permite poder sumar más de 85 fuentes de ciberinteligencia, ¿sí? Y sumar las que ya tiene el cliente para aprovechar la inversión existente y que todas actúen como uno para justamente poder enfrentar y ir a descubrir a estos adversarios que nos quieren atacar. No trabajemos como silos. Trabajamos en el pasado, ¿no? Plataforma distinta donde hay administradores distintos. También LUMU permite realizar cacería de amenaza en forma intencional y continua, ¿sí? No nos sirve, ¿sí? Tratar de descubrir algún adversario y hacer una semen, tener la foto de un día, ¿sí? Hacer una prueba de seguridad de un día. Necesitamos algo que trabaje en forma continua y que intencionalmente y en tiempo real esté buscando esos adversarios dentro de nuestras redes, dentro de nuestros assets, dentro de nuestros equipos o redes que tenemos que defender, ¿sí? Tenemos que saber siempre y en tiempo real también cuándo, qué, quién, dónde, cómo y por qué de una amenaza. Y todo esto lo tenemos que saber en tiempo real. Tenemos que tener soluciones de inteligencia artificial. Si bien hoy ya todas las soluciones traen inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene que ser aún más inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial que tenemos ahora no está detectando anomalías y se la está entregando un operador, a un analista de ciberseguridad. Pero la cantidad de anomalías que puede detectar la de distintos productos y la inteligencia artificial de distintos productos genera una fatiga de alerta en un operador, en un analista, que hace que cometan errores humanos y los ataques no se puedan ver. Y es una de las fallas principales que hoy tienen muchas empresas que invierten muchísimos millones y cada vez más, más, más tecnología que hace que su operación, en vez de ser eficiente, sea ineficiente. Debido justamente a estas fatigas de alerta y la cantidad de eventos que tienen que manejar por medio. Tenemos que tener soluciones y habilidades también para responder a incidentes en forma automática. No solamente tener buena visibilidad, sino también capacidad de respuesta automática a cada uno de los incidentes. En la mitigación, en la remediación. Y saber que existe una gran diferencia entre mitigar y remediar. Por supuesto, integrando esa plataforma, integrándose a la inversión existente que tiene el cliente. No hay que cambiar todo. Se puede aprovechar e integrar en toda la inversión que ya tenemos. Y por último, la plataforma tiene que poder medir lo que está haciendo y obtener feedback. Muchas veces, hoy le preguntamos a muchos CISOs si sabe cuál es su nivel de compromiso en su organización y no tiene idea. ¿Por qué? Porque no lo mide. Puede saber cuántas vulnerabilidades tiene, puede saber cuántos códigos maliciosos detectó el antivirus, cuánto detectó un firewall, cuántas amenazas más o menos o incidentes se vieron en el día. Pero no puede saber su nivel de compromiso. Y no lo puede saber en tiempo real, día a día, en forma continua. Y eso hace que no podamos tener una estrategia de tender a cero compromiso. Si medimos esto, podemos dar feedback todos los días de cómo está el estado de ciberseguridad de la empresa y cómo están trabajando nuestras soluciones con respecto a los atacantes que nos están atacando en tiempo real. Que todos los días lo vamos a ver. Bien, yo les quería mostrar como, por último, los resultados de una medición, de una operación que es realmente eficiente. Cuando implementamos LUMU, empezamos a ver este tipo de mediciones. 5.1 billones de metadata que se captura. De esa metadata que se captura y se analiza, encontramos 20.391 contactos con infraestructura adversaria. Esto quiere decir equipos de cómputo que tenemos que defender, que están hablando con adversarios. Pero los analistas no están viendo 20.000 incidentes en 30 días. Están viendo 134 incidentes solamente, porque LUMU entrega compromisos confirmados, se elimina la fatiga de alerta y se elimina los falsos positivos. El analista tiene un promedio de 3, 4 o 5 incidentes que tienen que ver en el día y tienen que ver con el negocio. Y eso hace que, justamente, poder trabajar en forma eficiente. Y fíjense, de 20.000 contactos, solamente dos falsos positivos. Esa es la inteligencia artificial que queremos en nuestras empresas, esa es la eficiencia que queremos y queremos tener una tasa de alerta cada vez más baja. Esto se puede medir. Hoy LUMU le ofrece tener una plataforma que pueda medir esto y que puedan ver cómo está trabajando. Bien, Rubén, te puedo... Eso sería mi update. Justo estabas en el último slide. No, de todo lo que decías, la verdad es que me quedó una pregunta en el tintero que tiene que ver con la gran repercusión que a veces tienen estos incidentes dentro de la prensa. Y si vos considerás capaz que las empresas de energía están cada vez como más reactivas o más interesadas en esta clase de soluciones que capaz, no sé, hace 10, 15 años no eran tan comunes dentro de este segmento. En realidad, las empresas no conocen mucho estas soluciones, las están empezando a conocer, están empezando a verlas, sí están automatizando, sí están automatizando cada vez más, sin embargo, falta mucho. Están tratando de integrar todo lo posible. Los CISOs ya no duermen, no duermen debido a... Ellos, digamos, no están preocupados por los incidentes que están viendo en su organización. Están preocupados justamente por los que no ven en su organización. Y es por eso que ya no duermen, están estresados y, bueno, y con esta tendencia cada vez van a estar más estresados. Por eso lo que les decimos es, ojo, no es una cuestión de poner cada vez más productos, no es una cuestión de poner cada vez más dinero, es cuestión de parar la pelota y decir, ¿somos eficientes? ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos integrar todo lo que tenemos para verlo como uno? ¿Cómo podemos sumar más fuentes de ciberinteligencia? ¿Cómo podemos reducir la fatiga de alerta cuando nuestros operadores se enfoquen en el negocio y en los incidentes de nuestro negocio? Y no en falsos positivos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer justamente de tener más visibilidad y más capacidad de respuesta en tiempo real, en el menor tiempo posible?